Hola, Marco, Silvestro, Marco Mayor, Colón, Colón. ¿Cómo está ahí? Inspecable. Bien, pero no importa. Voy. ¿Qué de tu vida? Bien, yendo a la clínica cada 15 días. Eso sí, ya no voy permanente. No estoy permanente. No, no está bien. ¿En serio? No, ¿en serio? Y con pastillas todos los días sí. Eso no lo puedo dejar. ¿Pastillas para dormir o la azul? Las dos. Pero la azul ya no me sirve. No, porque con las otras pastillas mata. No, pues además que, ¿con quién? Llevo como tres años. ¿Vas a terminar poluleando con el gato? Sí. Ahí estoy. Ahora me dice... Porque la vieja Terri te partió. La vieja Terri, ¿verdad? Que va a haber candidato por un partido de un candidato que habla más rápido... Habla más rápido que le salga la... A ver, ¿cómo te explico? Habla más rápido que sus pensamientos. ¿Ya? Que no sabe para dónde va la micro, o tan Santiago. No creo. No creo porque... Si es el mismo personaje... Claro. Que nadie sabe si es su setista, nadie sabe si es de derecha, nadie sabe si es de centro. ¿La cuestión es qué? No podría. No podría estar ahí por razones obvias. ¿Qué tenemos que comentar si no hubo fútbol este fin de semana? Voy a hablar un poquito de la sequía en la que estoy inmerso hace años. Entonces, ¿qué me dicen? Superman. Sí, por eso, por eso, por eso no... No, la quise decir. Si quiero esbozo algo, sonrisa, pero ¿sabes qué es lo que es interesante para mí cuando no hay fútbol? Mira, yo tengo por, yo tengo por, y disculpen ustedes, altos ejecutivos de una compañía que están aquí presentes, porque yo cuando hablo la cago. Pero si ustedes a lo mejor tienen parientes ahí, a lo mejor tienen hermanos, a lo mejor son hermanos del director, del editor, su señora trabaja ahí, porque soy mandado a ser para mandármela. Pero no importa, y por eso soy el más grande, porque no pregunto qué tengo que decir. O sea, yo tengo por norma, por una cuestión de vida, no ver televisión nacional. Y lo otro es no leer el Mercurio. No me pregunten por qué, va en contra. ¿Cierto? Es como que... ¿Cómo qué puede ser? Mira, es más fácil que vote yo por la Camila Vallejo, que vea televisión nacional o compre el Mercurio. Y cuando llego acá, porque el Mercurio en este momento me sirve, porque me habla de Salai y de Pellegrini. Ustedes cuando abran el Mercurio, ustedes tienen que saber que está Salai y de Pellegrini. Siempre. Porque los grandes poderes manejan los medios. Y se hacen cuestiones, hazme este favor, hazme este otro favor, yo soy amigo de Edwards, pues, escucha, pues, me está gustando aquí, pues, me está gustando... Entonces, allá alguien de los Pellegrini, que es íntimo amigo de Edwards, no sé, hoy día me vi... Hoy día como salió, como salió Borges en la portada, tuve que ver a Pellegrini y a Salai, pobo. Y lo viste. Aquí están, pobo. ¿En la portada? Ahora, yo no leo diarios. No leo diarios. ¿Ya? No leo diarios, porque voy a leer puras cuestiones comprometidas, mira, pónme esto, pónme esto, pónme esto, pónme esto, pónme esto. No leo. Pégale a este, pégale a este otro, no leo. Es como la portada de las raíces clichés, que los pagan los canales de televisión. Oye, estoy anárquico, güey. Oye, me la mandé, güey. ¿Está bien? Oye, esto me la mandé. ¿Pausa? No, 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 no. Sí. Mira, 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 mira. Es que nuestro coordinador. Mira, que sale ahí. A Rolo. Bueno, ahí. Y todavía no he firmado. Pero tiene oferta el Paris Saint Germain, güey, de Júpiter, puesta de Saturno, güey. Va a reemplazar a Neil Armstrong, va a ser el segundo que va a pisar la luna. O sea, extraordinario, güey. Toda esta cuestión, tenés claro que toda esta cuestión la hace el representante. O la misma... El representante le dice, cabrón, pónganme esto. Pero ellos son de la familia Ligal de las Comunicaciones también y tienen mucho, mucho muñeca ahí dentro de los medios. Está Salah saludando a Borghi. Salah, ¿te das cuenta que se le dio el poto en el sillón de César Antonio Sánchez? Sí, claro. ¿Te das cuenta? Está ahí todavía, creo. Sí, ahí está, viste, ya. Arturo Salah me tiene un poco confundido, dice Borghi. Y también vamos a hablar de Borghi. Sí. ¿Ya? Yo te quiero hacer una pregunta con respecto a eso que yo creo que te dañe bastante. En el sentido que tú fuiste jugador. Y ahí te voy a preguntar una cosita que dice Borghi y que me pareció desafortunada por decirlo menos. ¿Sí? Sí. Es que yo no leí lo de Borghi. Lo único que leí es que no puede comer nunca más marraquita y no puede comer masa. ¿Ya? Y todo eso es una cuestión súper interesante para nosotros. Pero es tremendamente importante para el país, yo te diría. Tiene una cuestión de país. Es de país, es un tema país, es un tema país. O sea, Borghi no puede comer más masa. O sea, primero acá la masa y después la educación, en Chile. En 20 años más le puede, se tendría que dializar. ¿Y quién te dijo que es 20 años más, guatón? ¿Y te lo chupaitó y te lo comitó? ¿Vos te? Aquí te va a estar llenando un pencazo nuevo. Agradece que estáis caminando. Primero que nada, agradece que estáis caminando. Dijo que la carne no se la habían prohibido, así que ahora sí le podían decir guatón parrillero. Porque iba a reemplazar el pan y la masa con carne. Y ahora por primera vez le vamos a hacer caso al descoordinador de piso, O-Chi-Ming. Pausa. Viene y es uno de los sobrevivientes. Del Napalm. Del Napalm. Sí, pues. No Napalm. Ah, no sé. Napalm. ¿Quién te dijo así? N-A-P-A-L-M. Ñ. O-P-Q. Napalm o Napalm. Premio Nacional de Historia. No, si no, no te la voy a sacar acá, vos querís pico con K también. Ya, vamos. Ja. Vamos a comerciales. Perdón, habló el traductor. Porque tuvo también lo otro. ¿Qué compadre? Lo del análisis de... Esta de pequeña... Es la primera vez que hacemos esto, va a sacar un bien. Estamos como Mauricio Israel cuando trabajaba en Megavision, ¿te acuerdas? Sacaba el diario. Y empezaba así. Y estaba como cinco minutos. Y como era plagiador, tocaba la música. Ah. Marco Antonio Sorilla, esa música la puse yo. La ponía yo en Radio Doleme. Y él la... Ay, espanto. En todo caso, lo bueno que nos hablaba. Eso era lo mejor de todo. Nos ve siempre. Saludos. ¿En serio? Sí. Saludos. Saludos a la cubana también que está ahí en este momento. ¿Miami? Miami la cubana tiene mosca, por... ¿Dónde crees que vive? No tengo idea. Honestly, no me interesa. ¿Dónde? ¿Miami Beach? No te puedo creer. Ahí está. Sí. Si es más bien. Preciosa esa parte. Ya, dale nomás. No, hay una cosa, hay una cosa que a mí me llama la atención de Claudio Borgi, porque le pregunta el periodista si no asume la culpa en su despido por no haber podido imponer disciplina en la selección. Y Claudio le responde, nunca he entendido que a mí se me cargue el tema de la disciplina si yo no fui el que atentó contra ella. Nunca entendió y todavía no entiende cuál era el rol de él. ¿Te das cuenta? El rol de jefe de grupo, el rol de líder, el rol de ser el capitán del barco y todo aquello. Nadie le está diciendo a Borgi, nunca se le dijo de que él era el indisciplinado, pero él permitía actos de indisciplina. Él nunca llegó curado tal vez a una concentración, pero sus jugadores sí llegaban curados. Y por lo tanto es responsable él. Esa es la disciplina a la cual todos aluden, no es que se le está culpando a él. Entonces todavía no entiende. Es una cuestión... La entrevista en sí, yo te diría, las respuestas que dio Borgi están desde la pena de él y del dolor que ha sintido por la separación de la selección. Pero yo no veo un gramo, una pizca de autocrítica. Pero después sigamos analizando. Bueno, yo creo que estoy de acuerdo contigo, Marco. Marco, mientras él no reconozca que su rol es imponer disciplina, a él le va a ir siempre mal. Porque ahí Colo Colo, sí, pero con esos jugadores por fútbol chileno, con Sánchez, con Valdía, con Vidal, con Matías Fernández, en el mejor momento, cuando Matías Fernández, el otro Matías Fernández, porque se enfermó y falleció. Y trajeron otro, que también es de Galera, que tiene el mismo nombre, y se lo vendieron en el Villarreal. Buen negocio Colo Colo. Buenísimo. Porque el otro falleció. El otro pillaron. Y este otro. Y este habla. ¿Te acuerdas que el otro no hablaba? No. Bueno. Entonces, como dijo muy bien en el CDM. Ya. ¿Entonces viste que en el CDM Valdía dijo que el entrenamiento empezaba como a las 12, después de comerse unos lomos ahí en el Casino Monumental? No te puedo creer. Pero y se lo dijo en el CDM, ¿puedo? No. Y no sé si se lo dijo a Pablo Jalea. Parece que a Pablo Jalea. Ya. Parece que a Pablo Jalea se lo dijo. El entrenamiento empezaba como a las 12. Él tiene un desorden, Borgui. Yo estaba encantado que él llegara. Y me he cuestionado si estaba encantado de que Borgui llegara a la selección. O estaba encantado de cualquiera que llegara a la selección y que se repasara a Bielsa. Y me da la impresión de que me hubiera dado lo mismo. Correcto. Me hubiera dado lo mismo. La cosa es que no siguiera Bielsa, que iba de la mano con Adorno. Entonces, es la ordinariedad y la maldad misma juntas. Lo cual trae como consecuencia una bomba de Napalm. Es tremendamente peligrosa. Es que nosotros íbamos, no solamente a una dictadura en el fútbol. Si bien ponían una dictadura en el fútbol, todos después irían a tener que rendir prehistoria a Bielsa. Era una dictadura de país. Estaban causando problemas tremendos al gobierno de turno. O sea, el gobierno que fuere. Da lo mismo. Que fuere. Estábamos con un tipo tremendamente mal educado. Y estábamos con otro tipo más bien Torreja. Como en el caso de Haroldo. Malévolo. Y se vio de repente con foto y con puerta. ¿Te has dado cuenta que él siempre salía en la televisión cuando iba con el carro? ¿De el aeropuerto? ¿Has visto tú una vez a Jalú en esa? Él se encargaba de llamar a los medios, voy en este momento a Suiza, 3.000 dólares diarios de diario. 3.000 dólares diarios. Un gil que ganaba 250 lucas por una columna del diario Mercurio. ¿Cuándo necesitaban un columnista de rugby? Camionetas 4x4, me entendí, videos polarizados, palacios de casa, cuantas cosas. Gracias al fútbol. O sea, ya además ellos interviniendo políticamente en el país. Así es. Es más, yo a Haroldo se lo permito, pero a un argentino no. ¿Que una vez de paso además? Que no fuera a vez de paso, un extranjero no. Ahora vamos a la cuestión de Borgui. Borgui es de un segmento, a Borgui no se le puede tener mala, porque tiene buena salida, es chimpiante, no es un hombre malo, es más bien bonachón que malo. Bueno, ya, es raro, sí. Muy, muy extraño. ¿De comportamiento? Él, su comportamiento es raro, como yo también soy raro. A mí me gusta vivir mi soledad y él también es similar. Él, por ejemplo, es casi de muy escasos amigos, más bien tiene vocero. Bueno, fíjate el caso, por ejemplo, de su ayudante en Colo-Colo, que era Cristian Saavedra, se fueron a trabajar a Argentina, y con Argentinos Juniors, y a partir de ahí de un día para otro, le dijo a Cristian, hasta aquí llegamos, dejamos trabajar, y nunca más se supo de él, nunca más lo llamó, nunca más nada. Pese a que vivieron juntos un periodo tremendamente intenso y tremendamente exitoso. Lo cual, yo entiendo, a lo mejor Borges no quería seguir trabajando con Cristian Saavedra, pero me imagino que la manera y la forma de pedirlo, y la manera después de preguntarle, por lo menos por su salud, me imagino, si había un amistad, extraña esa cuestión. Entonces, él viene de un mundo, un mundo, por lo que ha contado, un mundo de pobreza, ya, después se metió a un mundo de pobreza en el fútbol, donde los jales de Diego Armando Marahona en el Mundial del 76, iban y venían y corrían y corrían y corrían. De los 86. De los 86, vio a Batista, todos los más grandes jaleros de... Sí, estaban... Ya, todavía no llegaba Canilla, pero estaban los más grandes jaleros. Entonces, él, para él es normal, era normal trabajar con Medel, con Vidal, con todos estos personajes. Para mí no es normal, porque yo estoy lejos de ellos. Yo los miro hacia abajo, Borges los mira hacia arriba. Pero ahí... Entonces, Pérez Marcos, espérate. Dale, dale. Al mirarlo hacia arriba, él no se atrevía a llamarle la atención a Alexis Sánchez, a Vidal o a Medel. Yo sí, porque para mí son ordinarios. Para mí son de baja estofa. Es más, yo a varios de ellos no los llamaría. Quizás a los únicos llamarían a Medel. Pero, con esposa y con grillete. Porque para mí son pocas cosas, ¿cachai? A mí me interesa el equipo. No, me interesa la gustaría individual. Borges, no, mira hacia arriba porque él no ha conocido. Pero es que fue bueno para... Sí, bueno para la pelota, pero nada más. Y bueno para la pelota, entre comillas. Y ahí termino, entre comillas, porque en todos lados fue banca. En Ríos fue banca, en el Milan lo contrataron, lo tuvieron que testar porque tampoco fue vos. En la selección argentina banca, en Colo Colo banca. En todos lados banca. Así que no me vengan a mí con tanto Claudio Borges. En todos lados banca. Y para hacer esas cuestiones del obstáculo, la subida para atrás, esa cual la hago yo también. ¿Ya? Pero no corría esto, este otro. Solamente, solamente para un mundial juvenil que le significó que lo campeara el Milan. Ahí fue un jugador interesante cuando jugó de ocho. ¿Ya? Pero tenía otros que corrían por él. Así que no tanto. En todos lados fue banquero. No hubo ningún lado que no haya sido banca. Quizás el argentino junior al empezar. Así fue. ¿Ah? Eduardo, lo que yo te iba a preguntar es que, además, independientemente, independientemente de que él esté equivocado, hay una cuestión como de instinto de supervivencia. Hay algo que te dice... Está a cargo de la selección chilena. O sea, no está ahí a cargo de un equipo de barrio. ¿Te das cuenta? El cargo más importante, yo creo, es el que aspira a cualquier entrenador. Cualquier entrenador quiere estar en el puesto, en este caso, de San Paolo y que está ahora. ¿Cómo no se dio cuenta, en algún momento, que esa indisciplina atentaba en contra suya? Porque yo te acabo de decir... De decir, Marco, parece... No, pero... Es igual que el bola. O sea, que te entras por acá y te sale por acá. Te acabo de decir que él viene de un nivel muy bajo. Eduardo, ¿hay algo que... Y se ha juntado con gente de nivel bajo. Entonces, él nunca ha picado hacia arriba. Entonces, él lo considera... Esto lo considera normal. Pero, por eso te hablo de un instinto. Que esté jurado lo considera normal. Te hablo de un instinto de supervivencia, de un instinto. Es que estos gallos me están hundiendo. En algún momento, Claudio, tendría que haberlo pensado. No, porque para él es normal que Maradona se meta con cinco jugadores antes de un partido, en una pieza a jalar. Entonces, para él es normal que en Mendoza hayan metido prostitutas, a los jugadores, al hotel, y que más encima hayan estado con la pipa. Y hayan tenido que jugar contra Venezuela y el otro día hayan jugado. Entonces, para él es normal. Él no se ha preparado en esa. Y lo otro, que es muy importante, que tiene que reconocer, es que es flojo. Sí, a él le gusta entrenar tardecito, poquito. Y su equipo jugaba muy mal. Dice en la entrevista, yo debería haber renunciado después del partido con Venezuela. En eso es tremendamente inteligente y pillo. Yo te diría que pillo. ¿En qué sentido? Esa pillería que le da, esa pillería que le dio el barrio. Él siempre renuncia, pero de ganador. El Colo Colo renunció 45 millones de besos, pero por eso no lo quieren, los viejos no lo quieren porque los dejó hasta arriba. Los aburrió. Ganaba dos partidos seguidos y renunciaba. Renunciaba porque el pato estaba así un poco... Renuncia. Porque el sándwich, el lomo vetado que pidió, con la marraqueta grandora, no le gustó renunciar. Pero renunciaba toda la semana, ¿sí o no? Sí. Renunciaba toda la semana. Entonces lo dejó hasta acá. Y pregúntale tú que tenía acceso a la moneda, sobre todo los del PC. Pregúntale, y lo anártico, pregúntale tú a Ruiz Taile, ¿ya? ¿Cuántas veces le renunció? Ruiz Taile decía, por favor, por favor. Entonces, mira dónde quería renunciar cuando iba puntero. Y cuando, claro, había ganado dos partidos, a Bolivia y a Venezuela. Y después dice, y me echaron en un partido amistoso contra Serbia, pero si lo hubieran echado antes. Dijo además, Eduardo, dijo además que Jadwe no lo había echado, que le había echado un poder paralelo que hay en el fútbol chileno y apuntó directamente al presidente de la Universidad de Chile, de azul a azul. dijo que San Paoli le había movido el bote. Como se dice, le había molestado para desestabilizarlo y colocarse él en el cargo. Cosa que al final sucedió. Habló de que Mauricio Isla no tuvo compromiso. Mira, en pocas palabras dijo que Mauricio Isla había corrido para atrás. No, no dijo eso. Eso es lo que está diciendo. A Mauricio Isla nunca lo vi comprometido con mi proyecto. No, no. ¿Qué significa eso? ¿Qué estáis haciendo esfuerzo? No, no, no. Pero textual, Eduardo. No, Mauricio Isla, yo voy a defender al pingüino. No, no, no. A él, perdón, yo no lo quiero atacar, Eduardo. Estoy replicando lo que dice él. Mauricio Isla, Marco, estando Borgui en la selección, Mauricio Isla hizo declaraciones en contra de la selección porque le cargaba como trabajaba a Borgui. Estando Borgui. Mauricio Isla no habló después. A Borgui, Mauricio Isla le cargaba el comportamiento de los jugadores de selección, el sistema de entrenamiento y cómo se jugaba, y cómo se jugaba. Eso es lo que dice Isla. Yo defiendo a Isla y estoy de acuerdo con Isla. Yo no estoy atacando a Isla, yo estoy diciendo lo que dice Borgui. Isla nunca estuvo comprometido con mi proyecto. Ahora, que habla del chispa. Todos sabemos que es Yuracek. Sí, por supuesto. ¿Cierto? ¿Y tiraste una talla con eso? Chispa que hay, ahí viene Yuracek. Ya. Chispa. El ácido. Ya. El ácido. Todos sabemos cómo es el ácido. ¿Ya? Ácido. No, y que se cree ya el dueño del país, que se cree el dueño del fútbol y cuánta gustión y vale hongo. ¿Ya? Y algunos dicen que es bien malo. Y a mí me encantan los bien malos. Gozo con los bien malos. Hay una cosa que me subyugan, son los bien malos. ¡Yum! Porque me gusta, así como decía Meniquiti, no te metáis con esto, que es como un rottweiler. Te agarra y no te suelta más. Y sobre todo esto ha aparecido que quieren limpiar la imagen con la presidencia de un club. Entonces, me encantan más. ¿Ah? Ya. Pero ahora voy a defender al ácido. Para que sea justo. El ácido no tiene nada que ver en la echada de Borgui. Segovia viene y dice, uno que entra y sale, algunos que no pueden entrar al país. Cosa que es cierta lo que dice Borgui. Pero que no tiene relevancia ninguna. Borgui se echó solo por los resultados. Absolutamente. Mira, Claudio Borgui. Tú no tienes ninguna presión, viejo, en tu vida. Tú en tu vida, todo el mundo te aplaudió como jugaba al fútbol. Todo el mundo te aplaudió y nunca fuiste en nada. Todo el mundo te aplaudió y nunca fuiste en nada. No fuiste en titular. Nunca. Ni en River, ni en ningún lado. Jugabas dos partidos y te iban para afuera. Por flojo. Colo Colo Mirko Yossi no te puso nunca. O sea, te ponía un partido, ya, porque no tenía más y después chao. Bueno. Usted se echó solo, señor. Por los resultados. Presiones. Yo tengo presiones. En este momento está el ácido llamando por teléfono a la que me echan. Y está ofreciendo 5 millones de dólares. Y no leo. Yo sé que soy un genio y lo hago bien. Y tú no eres genio y lo hacías mal. A ti te echaron por malo. Y a mí me echan por bueno. Entonces, depresiones. No me hables depresiones. Ay, que Alexis Sánchez, que Vidal y que los otros que competían. Porque quién era más bueno. Ese es un problema del técnico. El técnico era el señor Claudio Borges. Y del estafo. Porque además el técnico tiene que estar por allá. Están los otros haciendo el papel sucio. Y usted tiene todo el derecho porque el que hace la nómina es el técnico. Si todos ustedes están disputando quién está mejor, perfecto. Afuera. No llamo a ninguno. Ese es un técnico de categoría. Entonces, no hay que echarle la culpa. Ni al chispa. Todos sabemos que el viejo chico se andaba paseando por la NFM. Todos sabemos. El viejo chico la noche andaba con la rubia. Andaba a este toque. Nadie sabe si la rubia es rubia o si le echó el colorante arriba. El viejo chico se paseaba por Pinto Durango. A pesar de que hay unos moteles por ahí. ¿Te has contado? Sí, hay unos moteles por ahí. Cerca de Pinto Durango. ¿Sí? ¿Sí? El diondo. Pero aquí te digo lo diondo. Tenés que entrar sacudir y saltar los pelos. ¡Pum! Y el viejo chico se paseaba todo el día por la NFM, por Pinto Durango, por todo el lado. Es cierto lo que dice Boric. Pero si a uno le va bien, por acá por terra, por ejemplo, se pasean 400 millones de periodistas. O de ex jugadores de fútbol y de cuestiones. No para reemplazarme a mí. Es para reemplazarte a ti. Sí, sí, yo sé. Pero no sabes que no pueden. Pero tú lo haces bien. Sí. Tú lo haces bien. Entonces, si cuando uno lo hace bien es imposible. Por lo tanto, el ácido, San Paloli, no tiene nada que ver. Ni los jugadores. Segovia fue el que le indicó a Madwe en la caminata, en el partido contra Serbia, porque Madwe es más niñito, tiene 33 años o 34. Es bueno para los empalmes. Pero esa es otra cosa. Traga chilecta. Sí. Y Madwe, imagínate un cabrón chico de 34 años. No es como uno que antes nosotros éramos, éramos más sabios, éramos más grandes. 34 años de ahora equivalen a 45 años que teníamos nosotros. Si ahora, ¿cómo se llama? Son más niñitos. O sea, viven con los papás hasta los 28 años. Hasta los 30 años, viven con los papás y le hacen la comida y todas las personas. De otra generación. De otra generación. Y es súper respetable. Por supuesto. ¿Ya? Y las mujeres antes eran otras cosas también. Las mujeres aguantaban a un hombre de 30, 40 años sin quererlo a veces. Y pasándolo a veces. Porque había que aguantarlo, porque la cosa era así. La cuestión cambió. La cuestión cambió. Y se goyó en el... Después del partido, que fue una vergüenza de Chile, le dice, échalo. Como son los españoles. Al pam, pam. Vino, vino. Vino, vino. O sea, ¿para qué cuestiones de reunión ahí? No. No va al libro. Había que echarlo. Se había perdido por goleada y nuevamente fue expulsado a Vidal. O sea, no daba para más la cuestión. No daba para más. Entonces, Borges está totalmente equivocado. En algunas cosas tiene razón. A ver. Yo leí los titulares. Ya no leí todo. He aprendido muchas cosas. Una de ellas es que el fútbol es como el sexo. Cuando eres experto, ya estás viejo. No es experto. Solo una vez estoy a punto de renunciar. Después del partido con Venezuela, cuando quedamos punteros. Ahí está. Eso no se hace. Pero él lo hace. Es como, por ejemplo, yo sé que soy un monstruo. Sé que soy un monstruo. ¿Cuál es la diferencia entre Borges y yo? Yo, chileno, estoy de ofrecimiento en un canal de televisión. En dos. En uno, firmé y desconocieron el contrato porque seguramente los poderes fácticos dijeron, ese no. Pero eso un día se los voy a contar. Y en otro, estaba listo y yo tenía que hacer la publicidad de una competencia de Movistar. Y yo no, no acepté. ¿Por qué? Porque ellos a mí siempre me han acompañado. Y dejé de ganar. Pero sí, yo gané. Porque soy así, así o así. Nunca te reconocen, pero no importa. Yo me reconozco. Entonces, volvamos a la cuestión. El ha sido na' que ver. ¿San Paloli na' que ver? ¿San Paloli na' que ver? ¿Segovia na' que ver? ¿Segovia na' que ver? Yo insisto, o sea, con el tema de... ¿Más duena que ver? No, pero si los jugadores se portaban mal era por culpa de él. Pero si él los nominaba a Marco... Y él permitía toda esa cuestión. Pero si él le puso a su brazo derecho, Hernán Torres, le dijo, sea el padrino de la boda y vayan al bautizo, eso lo permitió el cuerpo técnico. Independientemente de lo mal que hizo Valdivia, también, al programar el bautizo y al ponérselo Wisconsin. Pero el cuerpo técnico avaló todo eso con el preparador físico, brazo derecho de Borghi. Él estaba como padrino. O sea, ¿cómo se le ocurre hacer una ceremonia así en medio de una concentración, Eduardo? Por eso yo después me regalé tanto con lo que hizo Fernández. Fernández se casó entre los partidos de Perú y Uruguay. Se casó en Chile. O sea, tú decís, no, estamos mal. Entonces, ¿cuál es el tema? Es que tiene la misma mente de Borghi, porque ellos han vivido en ese ambiente. Eduardo, tú partiste... ¿Tú sabes dónde empezó el bautizazo? No. En el hipódromo. Porque tú cuando tienes una X cantidad de caballos, atrás de la caballeriza, no te digo que tienes una oficina, pero el bautizazo empezó en el patio de las caballerizas de Vidal. Ah, lo sabía. Ahí empezaron. Ahí se empezaron a poner la pipa. Felices. Pero lo hacen con Borghi. Con otros no lo hacen. Pero aquí... Ah, lo hacen con Mourinho, por ejemplo. Claro. ¿Tú sabes que en Europa los tipos la tienen tan clara? ¿Por qué? A ver, digamos la cosa. ¿El futbolista en algún momento tiene derecho a salir? Evidente que tiene. Evidente que tiene que quiere salir a bailar con su señora, con su novia, con sus amigos. Tiene derecho. Y con una chiquilla que le dicen malas que son las más buenas. Las más buenas. Las que... Sí. Porque son las más buenas. Buenas personas. Primero son piolas. Claro. Segundo te hacen todos los chiches. Todos. Entonces te están ahí para atrás. Eso. Y nunca quedas más con nadie. Y por último te mienten. Te dicen que te aman y no importa. Claro. Ah. ¿Y cuál es el problema? Y por lo único que tenés que hacer es que venís con el billetón y nadie se entera. A mí me encantan. Bueno, la cuestión es que la tienen tan clara, ya vamos a ir a la pausa, que ellos determinados... ¿Qué le decís a Mourinho que a ti no? En determinado momento... ¿O te gusta el gato? En determinado momento los tipos cierran una discoteca y dicen, van a ir a los jugadores del Barcelona. Y entre las 11 de la noche y las 3 de la mañana se juntan los jugadores del Barcelona. Carretean. ¡Ah! A las 3 de la mañana los mismos tipos del Barcelona, los tipos del Madrid, los recogen y se los llevan a casa. Y listo. O sea, hasta eso los tipos están más adelantados que nosotros. Entonces, Eduardo, a mí, ¿cuál es el tema? Que tú partiste diciendo algo. Borges ve a Alexis, ve a Vidal, ve a Medel, ve a Matías, los ve hacia arriba. Y yo creo que San Paoli también. Sí, pero me tengo que ir al viejo chico. Pero espérate. ¿Por qué? No, que el viejo chico nos va a salvar la vida. Pero espérate. ¿Por qué no haces un viejo chico? Una ficha chiquitita. Un viejo chico. Y se esté paseando todo el rato. No, no me tengo que ir al viejo chico. No, no, no. Espérate, espérate. Una cosa. Pero tranquiliza, tranquiliza. Es que ya te viene la chilipolquia, te viene la chilipolquia, te viene la chilipolquia. Ya, 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 tranquilo, tranquilo. No, me tengo que ir a la selección. Está bien, en forma individual, ciertos jugadores. Pero déjalos tranquilitos que tienen que jugar contra Paraguay. Y Paraguay no juega a Edo Valdez. ¿Sale ahí en el diario que no juega a Edo Valdez? No, lo leí en Terra. ¿No está en la duda? Lo leí en Terra. ¿Pero sale en el diario? No, está en Terra. ¿Pero Pelegrini sale? Pelegrini, sí. ¿Sala sale? Por supuesto. Ya, pero no sale el jugador más importante de Paraguay, ¿cierto? No. No. Pero mañana sale Pelegrini, no, le voy a empezar a llamar por teléfono. Llegó ahora un ofrecimiento del sol. Ya. Y se está estudiando ofrecimiento. Y nunca he visto un tipo con más ofrecimiento que Pelegrini. ¿Sí o no? Así es. Ya. Vamos a pausa. Ahora sí. Ya más que lo tenga, porque después de ver a Salah, después de ver a Salah, Salah en cualquier momento termina. ¿Presidente de la República? No, presidente de Estados Unidos. Mira lo que estoy diciendo. Después de Obama, Salah. Sí. Y con apellido árabe y presidente de Estados Unidos. Es posible. Pero son lindos. Bueno, después vamos con... Mira, yo en la mañana como no duermo, yo no duermo, yo me dedico a ver los tuiteres, porque me hacen bien a la Salúa. Y... Y... Son graciosas. El otro día dos niñitas súper lindas, súper bonitas, así, súper lindas. Ya no podían ser más bonitas de hinchas de Unión Española. Los garabatos que me dijeron, pero no te podías imaginar, bro. Pero ya... Yo las dejé ahí porque no lo podía creer, para que todo el mundo las viera. ¿Y? Ellas las retenaron. Pero totalmente... Y bonitas, bonitas. Bueno, y me dedico a ver los tuiteres. Y hay muchas preguntas de Colo-Colo. ¿Quién debería ser el entrenador de Colo-Colo? Y, lo cierto, tenemos que ir a pausa. Sí. Ya. Lo cierto es que después de la pausa, yo le voy a preguntar a Marco. Y Marco me va a preguntar a mí. Y ahí vamos a tratar de responder. No sé. No tenés idea. Es que no sé, es que yo tengo claro cómo piensa Salah. A Salah le carga a Borgui. Le carga. Le carga. Le carga, le carga. Le carga, le carga por... Le carga, le carga por... Le carga, le carga por cuestión de clases sociales. Digamos, le carga por roto. Sí. Así. Así, ya. Aquí estamos con cuestión. Le carga por roto. Marco Antón y Figueroa no lo descarta porque Marco Antón y Figueroa lo fue a saludar y lo abrazaba cuando jugaba a guachipato. ¡Mentira! Mentira porque le carga por roto también. Sí. Así es. Aquí estamos con cuestiones. ¿Cifre o no frega? O Cifre. Ya. ¿Fernando Vergara? Fernando Vergara no tiene consistencia, no se pesa por sí solo. ¿Y la pichanguera? La pichanguera. Sí. La pichanguera. ¿Ya? La batista. La batista. Sí. A Salah le gusta pericel. Y si no le gusta pericel, tiene que traer a un extranjero. Y el extranjero es mucha plata y él le dio un poco. ¿Respondimos? Listo. Lo conocimos. Vamos, boxe. ¿Cuántos años? Estaba sacando la cuenta de... Ah, sí. Cómo no. Cómo no, cómo no. Demórate nomás, porque esta cuestión no tiene todo el tiempo del mundo. Roberto Rojas estuvo grave en el hospital, en un hospital en Sao Paulo, producto de su falla hepática y afortunadamente se recuperó. Por lo tanto, más allá de lo que uno piensa, lo sacaron del hospital. Yo no sé si estuvo en unidad de cuidado intensivo. No, estuvo grave. Lo retiraron ya y eso, bueno, evidentemente provoca un cierto optimismo, esperanza dentro de su enfermedad. Pero yo te digo, fuera de todo lo que uno puede pensar de Roberto Rojas después del maracanazo, de un punto de vista humano, de su familia y todo, ojalá se recupere. Pero ¿y qué me decís con el maracanazo, amigo? Si es un ser humano. Por eso te digo. La cuestión ya pasó y no sé. Nadie sabe lo que pasó dentro de la cuestión, yo sí. Dentro de la cuestión, pues si yo sé vos. Yo no la voy a contar nunca. Yo sé lo que pasó. Y por qué te lo voy a contar. ¿Y por qué te metí? Oye, que me tiró este chimín. ¿Y la, el, el, qué? ¿Y sabés cuándo se puso la última en el guante? Era en el entretiempo. Ya, hasta ahí no maté. Roberto Rojas, ¿sabés tú lo que hacía cuando venía a Chile? Lo primero que hacía era preguntar por mí. No tengo idea por qué. No sé, pobre. Me mandaba saludos. Y ya está bueno ya, que el maracanazo, que el maracanazo, que el maracanazo, ya chao. Pues fue un error tremendamente grandote. Pero, pero, basta. Él pagó ya. Él pagó un crece. Está envejecido, amigo. Ha sufrido, ha sufrido en su vida. O sea, lo que no ha sufrido ningún ser humano. Se le acabó la carrera al mejor arquero, güey. De la historia, compadre. Yo no lo comparí ni con Casillas ni con nadie. De la historia. Se le acabó la carrera. Y su mujercita al lado de él siempre. O sea, yo lo encuentro, tengo una alegría porque su familia, su señora lo protegió. Y sus hijitos también. Tengo alegría que le haya reconocido su horror. Yo lo único que no tengo alegría es que no se haya querellado en contra de estos carajos de la FIFA, compadre. Corruptos, sinvergüenzas y que las tienen todas. Joseph Blatter me dio cinco cabras chicas en Sudáfrica una vez. Una pieza. Cinco niñitas de menos de 18 años. Y estos carajos que lo hayan castigado de por vida, nadie tiene derecho a eso. Y Roberto Rojas como estaba tan confundido. Y nadie lo abrazó. Nadie lo abrazó. Nadie le dijo, te quiero. El compadre, te quiero. Esto fue un error en la vida que cometemos todos. Algunos errores son más grandes para el prójimo. Pero errores, para mí un error, yo he cometido peores errores que Roberto Rojas. Pero a mí no me pueden castigar de por vida. Y si él le hubiera metido una querella a la FIFA, la gana. La gana. Y te cuento una cosa, Marco. Dime. No corrió plata. Si tienes alguna duda, no corrió plata. Fue una cuestión de... No corrió plata, compadre. Fue una cuestión de picados de un grupo de jugadores, cinco. Perdidos. Perdidos. ¿Cómo ganaron la Brasil? No, porque los trasladaron a Mendoza. Contra Venezuela. Sí. Los trasladaron a Mendoza. Fueron cinco. Y los dos entraron con piedra en los bolsillos. O sea, podría haber sido Roberto Rojas como podrían haber sido los otros. ¿Cachai? Somos tontos los jugadores del fútbol. Somos niños. Nos estafan cuando nos retiramos del fútbol. Nos hacen lizos. Cualquiera nos hace lizos. Perdemos toda nuestra plata. Nómbrame uno que tenga plata. Uno. ¿Samorra no tiene plata? No. Salas se le está ganando, ¿cierto? Sí, es que ninguno tampoco son... En los de la generación de Francia 98, ninguno. ¿Ideante? Ninguno. ¿Ideante? Ninguno, compadre. ¿Por qué? Porque nos hacen lizos, porque dentro de los malos... O sea, nosotros somos los más buenos. Porque a ustedes nadie los prepara, Eduardo. Nadie los prepara. Nadie nos prepara. Para después enfrentar la vida. Nadie abrazó a Roberto Rojas. Compadre, ya, pagaste. Yo lo vi. Yo lo vi, decía, lo lejo una vez. No me quise acercar tan desgastado. Che, un muchacho joven. O sea, sobre 50, 52, 53 años debe tenerlo. ¿No tiene más que eso? No, menos, menos, menos. No, eso es más o menos lo que debe tener. Bueno, pero para estar en las condiciones que está... Está, oye, increíble, ¿eh? Yo vi imágenes ayer, pero es una persona de 70 años. Y además habla con una pena. Ese hombre está asumido en una depresión de 20 años. Con una pena. Y dale con el maracanazo. Dale con el maracanazo. Bueno, y eso... Y métale, Pellegrini. Y métale, Salagüe. Y dale con el maracanazo. Y métale, Pellegrini. Y métale, Salagüe. Porque no saben todas las maldades que han hecho. Esto, esto destreza, destreza y destreza tu cuerpo. Y esto te provoca la enfermedad. Te provoca las enfermedades. Te provoca todo. Todo. Tu estado emocional. Al final, uno no escucha. Uno no escucha al cuerpo. Déjenlo en paz. ¿Cuántas satisfacciones dio Roberto Rojas? Déjenlo en paz. Hay que entregarle un hígado. Porque él está con un problema severo en su hígado. Y ni siquiera... Yo no sabía que había trasplante de medio hígado. Hay gente que se puede salvar con medio hígado. Él no. Él requiere un hígado completo. Y no está... Si hubiera estado a punto de morir, yo le entrego mi hígado. Pero mi hígado no puede ser entregado porque tengo hepatitis. Tuve hepatitis, no. Tuve hepatitis. A los 30 años. Tuve hepatitis y yo no puedo... Te estoy hablando en serio, Marco. No es para la risa. No, no, no. Si no, no me estoy riendo. Yo, mi negruna, no te las puedo traspasar porque te enfermás más. Pero mi hígado sí. Yo sé... Y es que ese hombre para de sufrir. Y ya para, paremos de hacerlo sufrir. En este momento lo que hay que hacer, lo que hay que hacer, lo que estábamos hablando de antes, yo lo que le dije, un punto de vista humano, estrictamente humano, él tiene que mejorarse y lo podemos ayudar a mejorarse. Pero... No, difícil porque necesitan trasplante, Marco. Y los trasplantes se los dan a la gente joven. ¿Sabes qué edad tiene? 55 años, me dice Jochimín. 55. Pero tenés que tener muchos billetes, po. Muchos billetes, los tenés que comprar. Ojalá, ojalá, no sé, po. Alguien se apiade del mejor arquero del mundo y cometió un error y lo crucificamos. como un delincuente no, que delincuente como un asesino en serio peor que un asesino en serio entonces no no hay derecho y han pasado tantos años basta y cambiamos el tema saludo a Roberto Rojas y ¿sabe a quien le quiere enviar un saludo? a su señora yo a usted no la conozco señora pero tengo la más alta impresión suya o sea no existen mujeres como usted no existen que estén siempre al lado de su marido ¿comerciales? pregunta espérate que me quede me quede pensando en el en la hija y lo que está sufriendo la familia y sus hijos de verdad es tremendo lo que dijo todo lo que conlleva eso de una enfermedad así sabiendo que todo nadie tiene la vida asegurada nadie a lo mejor uno sale a la calle que se yo le puede pasar cualquier cosa pero tener esa y él trajo su enfermedad tener su espada y la boca ahí compadre uno la trae la enfermedad la enfermedad la enfermedad ¿cómo se llama la que te viene acá? la tiroides uno el cáncer yo lo traje el cáncer todas las cuestiones uno uno cego como que la 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 uno se retroalimenta esas energías malas que andan volando porque son tantos los azotes que te dan en tu vida que ya tu cuerpo no ha amado y alguna parte cede alguna parte te dice no compadre ya no aguanto más su hígado jodió si Roberto Rojas no es ni curado no si ni toma pues compadre y este no es una enfermedad que se te haya pescado por una cuestión venere en una relación sexual no no la hepatitis que da por ingerir alimentos no sé no lavados que se yo falta higiene en manipulación de alimentos en un momento yo estábamos todos enojados con él yo estaba enojado con él estábamos todos pero basta si en la vida sentir envidia tener rencor tener odio ya este se la voy a dar se la voy a dar dos años pero ya basta ¿cierto? a ver tú me has visto a mí o sea si lo toco sirvió un poquito con todo el daño que me hizo Peter a mí la Giselle sí o sea me metió 33 querellas perdí ¿cuántos trabajos por Peter? montones ¿tú crees que a él yo lo odio? jamás tiene una mujer salvaje sensacional simpática amorosa buena moza buena mamá sus hijitos son hijitos buenos ¿cuántos de Peter se le pasó la mano? ya pasó pasó compadre pasó si no hay una cuestión de ser bien nacido pasó la vieja no puede seguir peleando en esa cuestión déjalos a mí mañana se me va a pasar con Haroldo pero yo Haroldo no me puedo olvidar que fue parte de mi cáncer ¿cachai? como otras personas pero ya se me va a pasar y además no se me puede pasar todavía porque él va de ministro con la supuesta candidata a la expresidenta entonces es un gallo presente y que me hace mal y él le ha hecho muy mal al fútbol y le ha hecho muy mal a todo él le ha hecho mal al mundial de Qatar él le ha hecho mal a todo ¿me entiendes? no es una crítica de odiosidades porque está ahí está en la palestra ¿ya? pero se pasa te voy a contar una vuestra yo a Manuel Peregrini yo lo quiero mucho me encanta molestarlo nos conocemos desde los 14 años yo no pertenezco a su segmento social porque Manuel es un segmento social súper alto su familia es maravillosa me han sucedido dos cosas que te conté a ti con su hijito que ha venido a saludar y ver este programa donde yo sigo implacable con Manuel y yo charla que voy a hablar bien de Manuel acá para revolverla para la cuestión pero charla que voy hablo que es un señor si esta cuestión pasó la vieja compadre no me hablen más del maracanazo y si alguna vez le llega a pasar algo a Roberto Rojas por favor no muestren imágenes si hay familias y hay hijos detrás ¿por qué no muestran las imágenes cuando atajado el tiro cuando le pegó Branco y salió ¿sí o no? o cuando salvó cuando Chile le ganó a Brasil en la Copa América con goles de Basay Letelier ¿están? Basay Letelier donde tuvo una actitud soberbia en la banca estaba Orlando Aravena Orlando Aravena gran técnico pero gran técnico Marco le faltaba una buena del borreo una serie de cosas pero se hacía entender perfecto está sumido en la tristeza y no tuvo nada que ver ni siquiera estaba enterado estaba enterado nunca más dirigió no se murió en la pena se murió en la pena tú sabes que una vez me encontré en un aeropuerto con Orlando ¿sabes lo que me dijo? Don Eduardo y yo lo abracé le dije ¿cómo que Don Eduardo? Eduardo si yo no soy nada más de los de los pobres Gil que era antes o más o menos bueno él iba para la serena yo iba para la serena también a dar una charla se ha destruido Orlando ya basta basta con la cuestión si hay otra gente que hace son maldades maldades aquí han pagado gente ya son errores quien no comete errores quien no tiene pecado me aburrieron y me da pena compadre me dan ganas de llorar te juro yo soy sentimental además yo quiero a Roberto Rojas porque gozábamos viéndolo y yo quiero Orlando era que lo quiero fuimos tremendamente exitosos en los Gil tenía una capacidad para leer el fútbol así dos cambios y arreglar el partido tenía las canilleras con dos cambios extraordinario ese talento que muchos otros técnicos no tienen que otros técnicos tienen otras cosas saludos don Orlando esa forma de ver el fútbol de Aravena era espectacular ojalá algún familiar suyo esté en este programa saludos don Orlando Aravena saludos aquí allá le reconoce lo que fue usted gran pero gran entrenador gran gran entrenador y además una persona sin ningún rencor porque usted cuando llegó a O'Higgins me había echado de Universidad Católica y llegó O'Higgins y me tenía mala y se le pasó y terminamos siendo grandes amigos y yo tengo la más alta en presión suya vamos a pausa vamos vamos a las preguntas ¿cómo? pero una pregunta ¿una pregunta? sí porque a la gente le gustan las preguntas bueno le gustan las respuestas en realidad más que las preguntas las preguntas igual son entretenidas hay una que tiene que ver con la selección chilena y otra que tiene que ver con Neymar en Barcelona ¿cuál te parece? no me interesa Neymar ya es brasileño Bombalet ¿en qué posición debería jugar? estoy diciendo es en Chile no pero que hace la pregunta ah bueno Bombalet ¿en qué posición debería jugar Arturo Vidal? si lo pondrías como titular ante Paraguay o lo tendrías como alternativa saludos Andrés Castro hace la pregunta Marco tú el otro día hablamos por teléfonos que hablamos muy poco que es una de las cosas que te critico a ti pero al mismo tiempo me alegro porque el hablar poco no es que tú no quieras hablar conmigo hablamos poco porque tú tienes mucho trabajo sí ya y pero me dijiste una cuestión de Vidal que la consideré espectacular y hay una pregunta que me gustaría que la respondieras no sé si te acuerdas que Vidal se echó a Borgy porque no puede echar a este en la casa si te acuerdas que te acuerdas así es me gustaría que respondieras tú mira en mi equipo yo no coloco a Vidal de partida o sea no es titular dentro del equipo que yo pararía y la razón tiene que ver con eso que es un jugador poco confiable no confiable en la parte futbolística también pero es un jugador que está lamentablemente yo creo que él se siente por sobre los técnicos él se siente por sobre sus compañeros y él se siente por sobre todo y viene a Chile como un patio de juegos como niño a hacer y deshacer como no tiene disciplina lamentablemente Arturo Vidal no la tiene es un tipo que es una pequeña bomba de tiempo y en algún momento a lo mejor puede ser solución para tu equipo pero en otro momento puede hacer dos goles por ejemplo puede hacerlo como en cualquier momento te echa el entrenador eso es lo que me quieres decir y le pega un combo a un árbitro o le escupe a alguien yo no sé cómo va a estar Vidal por la selección no porque allá en Italia el tipo anda pero derechito o sea ya tú dices por la selección por la selección a ver si entendían en cualquier momento hace dos goles claro en cualquier momento le pega el árbitro en cualquier momento se pelea con un compañero y en cualquier momento ahora eso sucedió con Bielsa se peleó con un compañero guarda las declaraciones de Bravo pero Eduardo y fue castigado con Bielsa o sea Bielsa lo tuvo fuera también porque después tuvo que pedir explicaciones y ofrecer disculpas públicas porque Bielsa estaba ganando exactamente porque si no habría triunfado Vidal exactamente claro exactamente ahí está buena buena Marco bueno no hay poco pero bien compadre ¿en qué universidad estudiaste tú? en la católica y en la U los dos ¿te las pagó cebolla? sí pues anda ya ya espirete Marco hay alguna salsa pero gran bailarín de salsa ni la raza mal tres pisco sauer compadre y era un danzarín yo lo conocí cuando me lo liaba con la vieja qué tiempo eran tiempos qué manera ser curado estábamos con cuánto 15 20 años menos era otra otra vida yo me quería despedir dándole una marco grande marco chico a mi amigo Carlos Alberto Bravo vamos a vamos a gritar los goles del viernes están inmortales ya pero cuando van a pasemos a para toda la minería de concepción con esgardo marino nos vamos hasta luego y el acercamiento electrónico hasta luego a todos sí que estén muy bien menos aguda